Hola yogui yoguinis y afines, mi nombre es Miriam, soy profesora de yoga y en esta ocasión quiero hablarte sobre ahimsa, la no violencia, un término que debe de estar presente tanto en nuestra práctica de yoga como en nuestra vida para poder seguir el camino que propuso Patan Yalit del Asanga Yoga. En este vídeo lo que quiero hacer es desentrañar un poco el término de ahimsa, qué significa esto de ahimsa, pero tengo que decirte algo importante, cada una de las personas que interpretamos ahimsa ya seamos grandes maestros, grandes gurús, reconocidos por los tiempos de los tiempos, o sea, sea yo, seas tú, vamos a tener una percepción diferente. Basándonos en esto, puedes leer diferentes fuentes, puedes ver vídeos, pero tú tendrás que hacer un trabajo de introspección, de reflexión, de comprender el llama, en este caso ahimsa, dentro de ti. Ahimsa es el primero de los llamas que propone Patan Yalit. ¿Cuáles son los llamas? Pues aquí en este vídeo te dejo un enlace para que tú comprendas, sepas cuáles son los llamas en general, no un vídeo donde te hablo de eso. Pero ahora me quiero centrar en ahimsa. Ahimsa significa no violencia, no ser violentos. Y después de haber leído muchísimo, de haber explorado muchísimo, de haber reflexionado, quiero mostrarte cuáles son mis conclusiones sobre ahimsa por si acaso te pudieran servir, te pudieran ayudar. Sobre todo si estás haciendo un curso de yoga, que muchas veces aparecen estas ideas que tenemos que estudiar y un poquito ese miedo a no comprenderlo. Bueno, pues te digo, ahimsa tiene diferentes maneras de enfocarlo. Vamos a empezar con la violencia o la no violencia tanto externa como interna. Existe pues una polaridad, existe el mundo de fuera y existe el mundo de dentro. A veces somos en el mundo de fuera, nos comportamos bien, intentamos no hacer daño, pero en el mundo de dentro, es decir, tu voz interior, lo que tú te estás diciendo a ti misma, a ti mismo, entra aquí esa violencia, esa falta de paz, que se puede traducir de muchas maneras. Desde, por ejemplo, una baja autoestima, puede ser una manera de ser violento, violenta contigo misma cuando no te quieres. Aquí, por ejemplo, entrarían otros llamas que los iremos viendo más adelante. Tengo que ser sincera. Muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos y nos exigimos demasiado más que otras personas que lo que exigimos a otras personas, por ejemplo, cuando a lo mejor no nos estamos escuchando. Esa violencia interna, que es un poco más difícil, creo, de detectar que la violencia externa, porque es más obvia cuando le haces algo al otro, a la otra persona, es como un poco más obvio. Entonces, el trabajo tiene que ir en dos direcciones, tanto a lo externo, no ser violentos con lo externo, como hacia lo interno, no ser violentos con nosotros. Por ejemplo, práctica de yoga, cuando estás practicando hatha yoga, una práctica de posturas de yoga, muchas veces nos autoexigimos, nos machacamos. Si una postura la estoy intentando y por cualquier circunstancia no conseguimos lo que queremos, no conseguimos nuestro objetivo, pues nos estamos diciendo no valgo, no sirvo, no soy... Todo esto es violencia que estoy ejerciendo en mi práctica de yoga, cual que es la vida. En la vida muchas veces, cuando las cosas no salen como nosotros queremos o no nos comportamos como nos gustaría comportarnos, pues empezamos con estos pensamientos. Esto es violencia, esto es no contemplar ahimsa. Y luego está el ahimsa externo. Es la violencia, el maltrato que yo ejerzo hacia el exterior, que se manifiesta de muchas maneras y muchas formas diferentes, que aquí sería inabarcable poder abordarlas todas. Pero es igual que tú, ese diálogo interno, llevarlo a lo externo. Cuando tú estás viendo a una persona que no te gusta o que no vale o que estás dirigiendo ese lenguaje negativo o agredes a la persona, obviamente, esto no se puede hacer a la persona o al ser o a cualquier ser. Nuestra violencia puede ir hacia diferentes direcciones. Lo más obvio es hacia la persona, pero también podemos ser violentos con nuestra actitud hacia el medio ambiente, podemos ser violentos hacia otros seres, a otras especies, hacia las cosas, los objetos. Se trata de gestionar esto. La violencia es violencia siempre. Da igual hacia dónde lo dirija. No te centres. A veces nos centramos en que si no dañamos a una persona, pues no estamos siendo violentos. Pero si yo, por ejemplo, en vez de golpear a una persona, golpeo una almohada porque así me deshago de las malas vibraciones, estoy siendo violento. Ahí hay una energía que estás creando. También tengo que aprender a gestionar ese tipo de violencia. No ser violentos. Intentar mi ira gestionarla de una manera diferente en la que yo pueda transmutarla en otra cosa. Luego también están las formas de violencia. Vamos a llamarlo así. Tenemos la violencia de pensamiento, la violencia de palabra y la violencia de acción. La violencia de acción es obvia, es hacer un daño. Creo un daño hacia un elemento, hacia una cosa, hacia un ser. Luego tenemos la violencia de la palabra. Puedo decir cosas violentas, puedo expresarme de una manera que llegue a herir a otra persona. Cuidado aquí, hay muchas maneras de expresarnos. A veces resulta que decimos algo y una persona se siente violentada porque a lo mejor lo que dice le estás moviendo, removiendo algo. Si tú contemplas a Himsa, si tú puedes decir lo que tú quieras, siempre que tu intención no sea crear un daño. Esto ya lo veremos cuando veamos Satya, que aquí te dejaré el enlace de Satya, cuando veamos decir la verdad. A veces yo intento decirlo desde la paz, pero en nuestro mundo interno la persona que recibe el mensaje tiene sus historias y se siente agredido, agredida de alguna manera. A Himsa en las palabras. También puede ser las palabras malsonantes, decir palabras que no suenen bien, expresiones que a lo mejor son expresiones dichas al aire, pero que realmente crean una incomodidad. Ahí estoy siendo violento, violenta. Y luego está a Himsa en el pensamiento, que esto ya es súper difícil porque ya se trata de qué pensamientos estoy teniendo. A veces pensamos algo, pero comunicamos cosas diferentes. A veces estoy pensando de esa persona, te odio, no puedo contigo, no te soporto, no te aguanto, pero estoy, hola, buenas. Estoy siendo violenta, estoy mandando esa violencia y de alguna manera lo que pasa en tu mente lo vas a manifestar. Aunque estés con una capa, y esto pasa en nuestra sociedad hoy día, aunque estemos con una capa de amabilidad, esa violencia interna va a hacer que la persona o tú de alguna manera siempre te muestres a la defensiva. Dice Patan Yali que cuando conseguimos no ser violentos, cualquier persona que se acerque a nosotros, cualquier ser lo va a hacer desde la paz porque va a sentir que no hay ninguna disputa en nosotros. La violencia, el pensamiento violento, la actitud violenta lleva al otro, a lo que está fuera de nosotros, a venir de una manera a la defensiva. Y tú eso lo sientes, y yo estoy segura de que te has encontrado con personas con tan buen corazón que sin conocerlas te has sentido cómoda, que tú has podido sentir que puedes comunicarte con esa persona. Porque cuando nos limpiamos de nuestra violencia dentro de nosotros, de nuestras impurezas, es algo que estás emanando, es como un aroma que vamos emanando. Ajinsa tiene que ver con muchos aspectos de tu vida. Por ejemplo, lo he dicho muchas veces porque creo que es un tema transversal que para mí es muy importante, que es el tema del veganismo, ¿no? O del Zero Waste. Del Zero Waste. Aquí te hablaba del veganismo y el yoga. Yo estoy convencida de que la única manera hoy día en este mundo de contemplar en todos los aspectos de nuestra vida Ajinsa es también a través del Zero Waste, de este movimiento y del veganismo. Es la única manera. Yo no puedo ejercer violencia a través de mis acciones. Muchas veces nos justificamos y muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo conmigo, incluso os va a remover algo, ¿no? Pero para poder tú no ejercer violencia tienes también que evitar la violencia que se ejerce por nosotros. Vamos a ver, si yo por ejemplo consumo un huevo sabiendo todo lo que conlleva la industria de los huevos o leche o ya carne, que obviamente implica matar a un ser vivo, yo estoy siendo violento, estoy participando de esa violencia, estoy haciendo que otras personas sean violentas por mí. Y esto es de ser cómplice. Entonces yo sé que esto a muchos de vosotros no le gusta y le molesta, pero hay que decirlo, o sea, esto es así. Y te cuidado que yo entiendo una cosa y a mí me pasa con otros llamas, otros ni llamas y demás. Entiendo que a veces es difícil, pero hay que aceptarlo. A lo mejor para ti llevar una alimentación vegana puede que sea difícil, complicada, por diferentes circunstancias. Lo mismo que a lo mejor para mí otros llamas, como puede ser, por ejemplo, para macharia, que ya lo hablaremos más adelante, las contenciones, para mí sea complicado. Pero no quiero, pero por ello no voy a buscar justificaciones. No voy a decirme, no, es que esto entonces no se interpreta mal. No. Voy a aceptar. Oye, esto a mí me cuesta. Voy a hacer un esfuerzo para poder integrarlo en mi vida. Y esto tengo que, lo sé, lo acepto y lo respeto. Pero lo que no podemos hacer es obviar y buscar, como muchas veces leo, no es que los indios no llevaban una vegetación, los yoguis, ¿no? Los yoguis, las yoguinis, no tenían por qué llevar una alimentación vegetariana. No, sí, 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 sí. Además, ¿qué te dicen? Fuera parte vegetariana, ¿no? La leche sí que la introducían y demás. Pero no comían carne. Es que te decían, además, que todo lo que podían comer y no podían comer, si querías llevar una senda de paz interior y demás. O sea, y yo esto lo he leído, no, no hace falta, sí hace falta. Llevar una alimentación determinada para tú poder contemplar a Himsa en su totalidad. Otra cosa que a lo mejor no resulte difícil. Y esto ya lo entiendo más y es un trabajo personal que hay que hacer. Pues esto en resumen sería como yo veo a Himsa. La no violencia, no violencia tanto directa como indirecta. También hay que integrarla. El intentar facilitar a las personas el que estén bien. En tu práctica de yoga, por ejemplo, si eres alumno, y esto seguro que me lo van a agradecer los profesores de yoga, si eres alumna, alumno, la no violencia, que tiene muchos matices, como te digo, también la puedes traducir permitiendo, siendo amable con tu compañera, tu compañero. Pasa muchas veces que vivimos en nuestro ego, en nuestro egocentrismo, y ponemos nuestra esterilla, nuestras cosas, y no tenemos en cuenta a la persona que está al lado. Y entonces es una manera de hacer sentir mal a la persona, porque imagínate que estás haciendo una práctica y has acaparado gran espacio y a lo mejor la otra persona la tienes arrinconada y te da igual, o sea, tú quieres tu espacio. A Himsa, no violencia, también es facilitar eso. Es decir, bueno, voy a intentar compartir el espacio, voy a intentar facilitar la práctica a otras personas. Pues esta es mi interpretación de a Himsa que he querido transmitirte. Como ya te digo, existen un montonazo de matices que ya tú tienes que ir reflexionando sobre ellos, ¿verdad? Bien, pues por mi parte, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, si te ha resultado interesante y tienes algo que decirme, déjamelo en comentarios. Si te suscribes a mi canal, pues me vas a ser súper feliz. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, compártelo por tus redes sociales. Y por mi parte, esto es todo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!